Llama y me dice, no puedo cumplir la fecha porque me voy para otra fecha donde me pagan más. Sí queridito, ¿y dónde queda el contrato firmado? Uno no puede ir por la vida firmando contratos, así sea muy artista y después cancelarlos. Porque la niña de los 15 años está al borde de la locura porque ya repartió sus tarjetas, porque es una fiesta muy linda que le van a hacer sus padres y el artista le cancela porque se va para otra fecha donde le pagan más. El cantante vallenato Callito Dangont, hermano de Silvestre Dangont, incumple un contrato para presentarse en una fiesta de 15 años en la ciudad de Neiva Huila. Lo hace saber la reconocida empresaria huilense Claudia León, quien presuntamente era la persona encargada de la contratación del artista. La empresaria expresa inconformidad por dicho suceso y aún más por la razón que le dio el artista, lo cual fue porque le salió otra presentación donde le pagarían más. Incumpliendo así el contrato que tendría para presentarse en el evento privado. Hola, bueno, qué bendición las redes sociales, ¿no? Gracias a las redes sociales uno puede contar su inconformismo de las cosas que le pasan a una vez a diario. ¿Cómo está? El señor Callito Dangont, el artista de vallenato, que teníamos un contrato firmado de una fecha para Neiva Huila, unos 15 años, y no, llama y me dice, no puedo cumplir la fecha porque vuelvo a otra fecha donde me pagan más. Sí, queridito, ¿y dónde queda el contrato firmado? Uno no puede ir por la vida firmando contratos así sea muy artista y después cancelarlos porque la niña de los 15 años está al borde de la locura porque ya repartió sus tarjetas, porque es una fiesta muy linda que le van a hacer sus padres y el artista le cancela porque se va para otra fecha donde le pagan más. Eso no es un artista, eso no es de un artista decente, de un artista de palabra, por eso es que no progresan, porque son mentirosos y siempre están en el árbol que más sombra le den, eso no se hace. La empresaria expresa que la quinceañera se encuentra muy decepcionada, ya que tenía todo preparado y con mucho esfuerzo de la familia para poder tener a dicho artista en su fiesta y que tan solo unos días antes le cancelara de esa manera. La niña de los 15 años está al borde de la locura porque ya repartió sus tarjetas, porque es una fiesta muy linda que le van a hacer sus padres y el artista le cancela porque se va para otra fecha donde le pagan más. Dice también que es una falta de respeto lo que hizo Cayito Dangón, que ese tipo de acción no es de un artista decente y que no es un artista de palabra. Eso no es un artista, eso no es de un artista decente, de un artista de palabra. El artista que últimamente ha estado envuelto en algunas polémicas. Es Cayito Dangón en el ojo del huracán, porque apareció en un video ingresando a la misma aeronave por la que está en líos. Ahora se le suma una más por presuntamente incumplir contratos de una manera poco profesional. ¿Y tú? ¿Qué harías en este caso? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top.